Dios está enamorado de nuestra pequeñez y su misericordia no tiene fin. Palabras del Papa en su homilía de este 10 de diciembre por la mañana. Tanto nervoso, una cosa no va bien, gríamos, estamos impacientes. En vez de él, está tranquilo, ha hecho una grosa, no temer, yo te perdón, dámela. Esto es lo que significa cuando hemos repetido en el Salmo que el Señor es misericordioso y grande en el Amor. Nosotros somos pequeños. Él nos ha dado todo. Él nos demanda solo las nuestras miserias, las nuestras pequeñezas, los nuestros pecados. Para abbracararnos, para carizararnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!